Hey, hoy en las noticias de Pokémon, tenemos las nuevas reglas del competitivo en Paldea y con esto una pista de un próximo juego a anunciar, detalles sobre lo que sería Pokémon Blanco y Negro próximamente y mucho más. Así que empecemos rápido con... Gracias a Sol Silver Art, tenemos esto que dice... ¿Sabes cuándo sería el momento perfecto para anunciar la nueva empresa conjunta con Pokémon Works? Ya saben, esta colaboración le transmite una empresa conjunta entre Pokémon Company e Ilka, el nuevo estudio que será destinado a desarrollar juegos relacionados a Pokémon. Dice que sería en mayo de 2024, tal vez junto con el anuncio de una nueva versión de Black y White, realizada por un equipo subcontratado. O sea, en mayo sería una buena fecha para anunciar algo relacionado con Pokémon Works, el anuncio oficial de Pokémon Works, porque solo sea registrado aquí, digamos, en Japón, en las leyes como empresa, bla bla bla. Pero con esto debería salir un anuncio oficial y con esto también anunciar algo, un proyecto ya saben, relacionado. Ya que teniendo en mente que Pokémon Legend Z sale el próximo año y este año no hay nada anunciado, una de dos posiblemente no sale nada. O todavía no sabemos cuál será el juego que saldría este año, no sé qué opinan ustedes. Yo igual, creo que mejor no todavía, igual. Sabemos que el remake de Juno es algo inevitable y en algún momento saldrá, pero creo que todavía es muy temprano para eso. Ya lo he dicho varias veces, es más, me sabría mejor que salguen algo de Yoto, la verdad, porque este año es el 20 aniversario, no, 25 aniversario de Yoto. Así que creo que es mejor ir por ese lado, la verdad. Y ahora, gracias a Centrolix, tenemos que se ha confirmado que información sobre el Pokémon World Championship 2024 será revelada en el EUIC, cerrando la ceremonia el domingo 7 de abril. O sea, de aquí a un poquito más de un mes. Ojo que esto no quiere decir que tengamos noticias importantes con respecto a juegos, aunque quizás sí, quién sabe, y ya veremos. Aquí le preguntan a Centrolix si tienen idea de cuándo tendremos más información actualizada sobre Pokémon Legend Z o el remake este que se está rumoreando que ya mencionamos previamente de Juno. Y Centrolix dice que definitivamente no antes de Junio, lo más probable, o sea, a ver si el Pokémon Day fue en Febrero, lo menos que pase más de la mitad del año para tener más información de la IENZ, aunque sea un tráiler o un gameplay o una pista más o menos niña a lo que sería el juego realmente, porque solo tenemos el logo, la verdad. Gracias a Servi tenemos que al fin llegó el día de cierre de finalización de Pokémon TV este, supongo que servicio de streaming donde podías ver todo lo relacionado a Pokémon, digamos, a modo rotativo. Pero bueno, se acabó, ya veremos si algún día lanzan otro servicio como este, porque la verdad estaba más o menos útil, yo sí lo usé no tantas veces, sé que no era lo más popular, pero se veía cuando querías ver contenido de Pokémon y lo tenías, no a la carta, pero en función de rotación, dependiendo de la ocasión, digamos, pero bueno, eso es lo que es. Deje su EFE en el chat por Pokémon TV, veremos si algún día sacan otra cosa y esperemos que siga siendo gratuito lo que sea que vayan a lanzar. Gracias a Pokéexperto, tenemos que el próximo 13 de abril se emite un programa especial de noticias Pokémon llamado News Pokémon Satellite, el show contará con información del anime de Pokémon Horizons en su nuevo barco terrestal debut y con botas de Pokémon Escalate Púrpura y promoción en los centros Pokémon. Básicamente, harto merch, harta noticias sobre todo, sobre todo importantes de ceras de Japón, pero bueno, eso es lo que es. Información del anime, de los juegos en ranked y más merch en los centros Pokémon. Ahora, gracias a Cardinal Henry, tenemos estos conceptos de lo que podrían ser los iniciales que son los más, digamos, pedidos, los más solicitados, los más especulados para la ENZ, que serían Serperior, Cinderace y Empolion. ¿Qué les parecen estos? Ok, el Empolion que está preciso, creo que es lo que todos esperaríamos con Empolion de Napoleón, ya saben, Empolion, Napoleón, Francia, Carlos, etc. Y aquí tenemos a este Serperior, que tiene un incienso o campana, y Cinderace, que se nota que es tipo eléctrico, aquí responde. Le pregunto cuáles son los tipos y dice que Serperior es dos tipos planta y acero, Cinderace es fuego y eléctrico, y Empolion es el tipo agua y lucha. El tipo agua y lucha no me convence tanto, es un buen tipo, sí, pero necesitas algo muy potente como Urshifu, por ejemplo, Cuoco, Valkyro, que no ya sacaría tanto. A lo mejor que el Diego también es bueno, pero no sé. Tendría que ser muy rápido y pegar muy duro a este Empolion, y no lo veo como un Pokémon rápido, la verdad. Pero ya, ya veremos. Y creo que no tenemos ningún Pokémon de tipo fuego ni eléctrico. Y Serperior, me gusta el tipo planta acero, pero siento que es más para Pokémon defensivos. Entonces, ¿qué opinan ustedes qué les parecen los conceptos de Cardinal para los iniciales de Legends Z? ¿Les gustan? ¿No les gustan? Pero solamente en Napoleón está pereciso. Y ahora, gracias a Pablo y Hano, tenemos este juego Funky que están desarrollando, que es un Pokémon Legends Mew. Vamos a ver, o sea, es literalmente atrapar Pokémon en tiempo real. Pero con los recursos de canto de la primera generación. Mira, puedes atrapar ahí a Pokémon simplemente lanzándole. Aunque sería mejor si tuviéramos sprites únicos para cada Pokémon, porque no sabes quién te está persiguiendo realmente. Pero igual está bastante genial. El juego está en desarrollo de momento, todavía no está para lanzarlo. Pero si entramos al Twitter de Pablo, tenemos aquí las actualizaciones. Además, ya se puede usar en celular. Dice que corre bien a 60 FPS en un Xiaomi Redmi Note 7. Y bueno, vamos a tomar ciertas consideraciones con respecto a todo lo que ha pasado con el tema de los emuladores y los hackrooms de Pokémon. Pero igual, podría seguir reportando en esto. Igual sería bastante interesante ese proyecto y cuando esté listo, podríamos jugarlo incluso. Así que ahí lo vamos dejando. Muchas gracias a Pablo por desarrollar este jueguito. Y gracias a la Center Leaks, tenemos que se viene el reglamento G para Mayo. Con los legendarios mayores que ahora sí llegarán al juego. Se puede usar un legendario mayor por equipo. Pero ese es el punto en este momento. Y tenemos este dato curioso que, desde que llegaron las Rankeds a los juegos de Pokémon. El hecho de que permitan un legendario o que se permitan legendarios a las Rankeds. Usualmente ocurre un año antes del lanzamiento de la siguiente generación. Lo cual me preocuparía un poco. O sea, parece que cuando se inició en esta Espada de Asgurgo, un año después salió Escarlate Púrpura. Digamos, o sea, anunció Escarlate Púrpura. Ya veremos igual. Esto significaría que la siguiente generación llegaría en 2025. Que, como van los años, debería ser. Pero me hace más sentido que se haga en 2026, la verdad. Así que ya veremos cómo se desarrolla esto. Pero mientras, es un dato curioso, una coincidencia. Supongo que Centro Leaks nos comparte. Pero la noticia, en verdad, es que a partir de Mayo hasta el 21 de Agosto. Corren las reglas del reglamento G. Se permiten ahora sí todos los Pokémon menos singulares o míticos. De las Pokédex de Paldea, Noroteo y Videodomo. Y los Pokémon legendarios mayores se pueden usar solo uno por equipo. Entre estos estarían los siguientes. Desmute, Nubia, Jojo, Cayo, Gregrodon, Rayquaza, Dialga. Se forma origen, Pal que forma origen. Giratina, origen modificada. Reshiram, Secrom, todos los Kyurems. Cosmo, Cosmo, Solgale, Lunala, Necrozma. De todos los Necrozmas. Sacián, Samacenta, Eternatus. Cali, Rex y todos estos. Coraidon, Miraidon y Terapagos. De estos solo puedes usar uno en tu equipo. Imagino que Sacián y Miraidon serán los más elegidos. Quizá Cayo, Gregrodon también. Aunque por ahí le veo la posibilidad a un Necrozma. Pero ya veremos cómo se desarrolla el meta desde mayo. Así que eso, nos vamos viendo en los arranques como siempre en este canal en directo. Ya hablando de Pokémon Escalate Púrpura. Tenemos el nuevo evento de Pokémon Imbatible. En este caso será Meganium Terra Tipo Psíquico. El 5 al 7 de abril, o sea, el día 4 para nosotros, o sea, el jueves. Y la segunda vuelta, el 12 al 14 de abril. A ver, creo que la gente esperaba ser Perior. Pero Meganium también es una opción interesante. Sobre todo porque el tipo bicho lo va a hacer basura. Así que ya veremos qué Pokémon tipo bicho será el elegido para ganar eso. Que es a Volcarona. O qué proponen ustedes para ganarle. A lo mejor simplemente sería Arceus con la tabla bicho y ya. Pero ya veremos. Muy interesante esta red. Creo que será de la más fáciles a lo mejor. Hablando del testaje, tenemos esta carta. De Ursaluna, Bloodmon y X en Arte Full Art. Que está comiendo miel de un árbol. Interesante, se ve bastante tierno para el monstruo que es. Pero ahí está acompañado de varios tediosos. Hay un monje la que está de mirón. También tenemos las cartas de Colagrito y X y Ferro Pugas. Y X, aquí está Colagrito y Ferro Pugas. Está un pincer Full Art de la colección Twilight Masquerade. Que es la expansión de Ogre Pong. Y terminamos con las cartas de Inferno y también de la colección Twilight Masquerade. Está Inferno e Inferno y Full Art. Está bastante genial la verdad. Las cartas Full Art nunca decepcionan la verdad. Así que está más que increíble. Bueno, eso fueron las noticias del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Pero yo no puedo cerrar este video sin agradecer a CanE, Steven Shadow y Shiraki. Por tener el rango de campeón. Y a los miembros del canal del rango alto mando. Muchas gracias por su apoyo. Suscríbete para más noticias de Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y yo con esto me retiro. ¡Suscríbete para más noticias de Pokémon!